Muy bien, vamos con el capítulo 2 del evento Mirror Stage, igual vamos a hacer las misiones en modo X, la primera misión del capítulo 2 va a ser Ship of Tisius parte 2 modo X. Como saben hay dos maneras de hacerlo, una con nuestras tídoles comunes y corrientes y dos con un escuadrón SF, vamos a utilizar el segundo ya que es más fácil con el escuadrón SF que con las tídoles normales y quiero pasar esto rápido. Muy bien, vamos a utilizar a nuestra siempre querida Scarecrow, ya saben, Manticoras, un Jager para que tenga más alcance o un J-War también, o en todo caso un M1 para extra daño. Ok, vamos a pasar. Como en la versión normal, ya saben, el objetivo es alcanzar alguno de estos dos radares, así que vamos a ir con el mismo de la versión normal. Bien, vamos a cargar. Lo que hacemos es esto. Activamos su habilidad de fantasma o sombra. Luego hacemos esto. Luego llamamos a algún escuadrón extra. Finalmente vamos a cambiar de posiciones. Hacemos lo mismo. Activamos las habilidades de Dandelion. Y para finalizar simplemente nos batimos en combate contra este escuadrón. Va a ser bastante rápido, no se preocupen. Y esta es la razón por la que ahora prefiero utilizar el Jager ya que el empuje de las Manticoras suele dejarlo fuera en el rango. Con ello, con el Jager adentro, me permite de cierta manera pues ya alcanzarlos fácilmente y no tener que estar perdiendo el tiempo moviendo a la unidad. Bastante útil, la verdad. Muy bien, ahora nada más terminamos el turno. Va a volver a abatirse en duelo. La ventaja es que todavía tiene el buffo de Dandelion. No pasa nada. Y listo. De ser necesario, bueno, no puede... De ser necesario no traigan a Scarecrow. Si quieren pueden traer a otra... A otra líder de SF. Porque... Bueno... El que tenga el chip ya la hace bastante bueno. Pero la cuestión con Scarecrow es que podemos abusar bastante de su habilidad de sombra. Así que... Prefiero utilizarla ahí en esta ocasión. Y la mayoría de las guías que he visto, bueno... Las recomiendan también para abusar de eso. Ok, volvemos a hacer lo mismo. Habilidad de Dandelion. Y vamos a... Cargarnos a este tipo. Movemos a Dandelion. Digo, a Scarecrow acá. El problema, nuestro escuadrón se puede encargar de lo que sea ahorita. Ahora simplemente traemos a Dandelion hacia este nodo para utilizar la habilidad de revelar. Y con eso aparece el mismo nodo de este lado. Y aquí es donde tenemos dos opciones. Una, podemos sacrificar a Dandelion. Dejarla aquí. De todas maneras... En los objetivos no contemplan que la perdamos. Y simplemente avanzamos. O podemos alejar a Dandelion del peligro y dejar que este escuadrón nos coma. En este caso, voy a correr. Que Dandelion huya. Que se quede como sacrificio. No pasa nada. Ojalá y fuera parte del objetivo de la misión de que el escuadrón de Dandelion tiene que sobrevivir. Son algunas de las cosas que se les suele pasar a Mika. Aunque creo que si también fuera un requerimiento... Algunos lo verían mal. Por lo cual lo puedo detener. Si lo hacen con algún escuadrón de Griffin... Bueno, van a tardar un poco más de turnos. Casi sería lo mismo que en la versión normal. Pero... Con unos turnos extras. Que bueno que va a recibir una skin. Espero que se revele más acerca del... Del conjunto. Que va a traer. Y si se preguntan a qué me refiero... Bueno, vean el video de las noticias de... Del roadmap de agosto de 2022. En específico. Bueno. Ya con esto. Simplemente nos movemos hacia el radar. Y... Visión cumplida. Así de fácil. OTS-12. Ella como me salvó la vida... Al inicio del juego. Ella y FN-SHI... Junto a IK-12... Fueron mis mejores. Bueno. Con eso terminamos Ship of Tisius 2. Ahorita en un momento regresamos con... La siguiente misión. Muy bien. Vamos a continuar... Con el siguiente mapa que ya me está hartando. La verdad. Ya lo pasé. Pero... Volverlo a pasar... Es otra cosa. Ariadne's Clue. Parte 2. Modo X. La mayoría de las peleas... O las peleas intermedias. Debería decir. Eh... Son medianamente difíciles. Con un escuadrón SF... Todo se resuelve. Pero... Lo principal está en la última pelea. Si así de gacho se pone. Muy bien. Vamos a traer a... A Scarecrow. Vamos a darle munición. Vamos a utilizar su habilidad de... Shadow. Cambiemos de lugar con Dandelion. Revelamos mapa. Aplicamos la del evento. Dar bufo. Demeritar. Ahora viene Scarecrow. Y vamos a combatir contra el enemigo. Aquí vamos a tener que ir... Organizando... Bueno... Controlando nuestros tanques... Para evitar que... Sufran más daño del que deberían. Allí va. Dejamos que sufra un poco. Listo. Ahora ya vamos al centro. A este. No dejamos que pase... Más de salud de la que me prendí el otro. Y pude haberlo hecho mejor. Pero... Bueno... Lo retiré antes de tiempo. Y solo esperen. Las cosas se van a poner peores. Para finalizar simplemente tomamos a Dandelion. La movemos aquí. Y terminamos el turno. Volvemos a hacer lo mismo. Bufo. Demérito. Combate. Este va a ser más fácil. Ya que no tiene un enemigo tanque. Bueno... El gran... El gran dulón. Y ahí va. Bueno... Ahora tomamos a Dandelion. La llevamos hasta este punto. Usamos habilidad. Uy. Cambiamos de... Bueno, cambiamos de acá. No hay problema. Uy. Creo que cometí un error. De hecho, al final del turno... Este... Debí de haber traído a alguien más. Ya que necesito ese punto extra. Muy bien. Hacemos esto. Ya que... No tenemos ese punto extra. Utilizamos esto. Antes de enfrentarnos al enemigo. Hacemos la típica. Y... Finalmente... Nos enfrentamos al enemigo. Hacemos lo mismo. Evitamos que nuestros tanques tengan... Sufran más daño de lo que deberían. Vamos a ir por ahí al frente. Ya que tiene... Más salud. Lo dejamos que... Soporte durante un rato. Lo retiramos. Y espero que haya sido... Casi la misma cantidad de salud perdida. Ahí la llevan. Ahí la llevan. Ahí la llevan. Muy bien. Habiendo hecho esto. Voy a traer a un escuadrón extra. Ya que necesito los puntos. Vamos a traer este escuadrón de farmeo. Y... Bueno. Vamos a terminar aquí el turno. Porque... Si hubiera desplegado el escuadrón de... Dummy en el turno anterior. Simplemente me podría haber quedado acá. Pero ahorita que lo pienso. Eso me dejaría el... En el rango de agresión de un escuadrón que está aquí. Y no quiero estarme peleando con ese escuadrón. Vamos a hacer esto. Esto va a hacer que lo llame. Vamos a cambiar rápidamente. De todas maneras va a tener que pelear. Como ven aquí está este escuadrón. Su rango es hasta acá, de hecho. Nos tendríamos que abrir a base de golpes. No activamos el... La habilidad. Y simplemente... Vamos a terminar el turno. Esto me va a llevar más de lo que esperaba debido a mi error en el turno 3. Sí, va a llevarme más. Hacemos la de siempre. Y nos dirigimos hasta acá. Bueno, al menos ya tenemos los puntos suficientes para avanzar más rápido. Ya que de todas maneras tenemos que esperar algunos turnos. Vamos a dejar que sufra un poquito de daño. Traemos al siguiente. Y listo. Y yo que no quería pelear con él. Bueno. No se me hizo. Una vez llegado aquí, simplemente movemos a Dandelion hasta este nodo. Y simplemente activamos la consola. Terminamos turno. No se muevan hacia acá. No lo hagan. Si no, va a aparecerse otro enemigo que va a ser igual de difícil de lidiar. Nos movemos. Vamos a tener que revelar dos veces. Aquí y aquí. Hecho esto, volvemos a hacer lo mismo. Para finalizar, movemos a Dandelion hasta la parte superior en este nodo. Para que esté fuera del alcance de la atracción de este. Ya que este enemigo puede, como dije hace rato, alcanzarlos o empezar a moverse si se queden en alguno de estos nodos. Y con nuestro último, vamos a llamar a un escuadrón, al mejor escuadrón, Hangun Rifle, que se puedan costear. Porque el último enemigo es endiabladamente difícil. Algunas opciones que tienen dentro es, bueno, utilizar a General Liu. M200 es casi obligatorio. Es en realidad obligatorio atraer, ya que su habilidad le permite disparar con precisión perfecta. Y pasarse por el arco del triunfo, la evasión del patroller. Con Tender la traje para experimentar con un poco más de daño. P22, escudos. M950A para DPS. General Liu está para poder hacer cambios rápidos en cuanto a la prioridad de objetivos. Porque hay algunos enemigos que son fastidiosos a más no poder. Y bueno. Dejamos aquí el turno. Sí, de hecho es muy problemático ese jefe. Se supone que también debería de haber traído a Delice. Pero mi Delice no está tan subida de nivel y la va a pasar mal. Ahora movemos a nuestro escuadrón Hang-On Rifle. Aplicamos la de siempre. Cambiamos de sitio. Y aquí hay un pequeño consejo. Como ustedes ven todavía tenemos acceso a un cuarto escuadrón. Si ustedes por alguna razón tienen a Architech. Tráiganla en serio les va a facilitar bastante este mapa. Ya que Architech se va a encargar del escudo del enemigo. Ya que aquí no tenemos acceso a Hawks. Y va a estar feo. Si no. Debiliten al enemigo y después láncenle lo que siga. Porque sí. Por más que lo he intentado. Eh. Está difícil. Está difícil. Y también traigan una Fairy Taunt. Les va a servir bastante. Vamos allá. Voy a sufrir. Una vez más. Vamos a aplicar la de hace rato. Vamos a cambiar rápidamente la prioridad de objetivo de Liu. Para que se encargue de los defenders molestos. Volvemos a cambiar. Vamos a cambiar. Volvemos a cambiar para que se encargue de ese maldito. Movemos a B-22 para evitar el daño. Recuerden desactivar las skills cuando el escudo del enemigo esté activo. Ya que no quieren desperdiciar más de lo que deberían allí. Vamos a cambiar con Calico. Es momento cuando ya traigan las skills. Y vayan haciendo esto para evitar el daño extra. Quitamos skills de nuevo. Cambiamos de lugar. Aquí recuerden activar la habilidad de B-22. Hacemos lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Recuerden activar la habilidad de B-22. Esto se pone feo, créanme. Vamos a cambiar con Calico. Activamos skills. Y al fin. Una vez más. Neta, si tienen a Architekt Trigala. No importa que les digan. Te viste que traer una unidad de SF. Noob. Prefiero terminar el mapa antes que hacerme la vida imposible. Eso déjenselo a los Dalaos. Muy bien. Hecho esto ya simplemente pulsen el maldito botón de terminar turno y acaben con el sufrimiento de este mapa. Misión cumplida. Por segunda vez. ¿Y saben qué es lo bonito? Que se pone mejor. Se pone mucho mejor a partir de aquí. Bueno, con eso termina Ariadne's Clue. En un momento continuamos con... Cretan Labyrinth Parte 2. Muy bien. A partir de aquí las cosas se siguen poniendo muy feas. Así que vamos a continuar. Vamos con Cretan Labyrinth Parte 2. Versión X. Al igual que la versión normal. Vamos a tener que jugar con el rompecabezas que es el mapa. Y también vamos a traer dos escuadrones muy especiales. El primero de ellos es un escuadrón común y corriente de Hangun Wright. Yo esta vez quise hacer mis locuras y le puse una shotgun porque detesto a los enemigos que están apareciendo y no me importa gastar recursos. En este caso si no pueden traer una shotgun, bueno, traed una SMG porque la van a necesitar para tanquear. Y que venga con una Town Fairy. Muy bien. Ay, lo lamento. Se cayó el micrófono en que quedábamos. Muy bien. El siguiente escuadrón va a ser un escuadrón SF. El mismo de Scarecrow. Pero aquí vamos a hacer como si no tuviéramos la habilidad de utilizar este escuadrón. Así que vamos a utilizar este otro chip que nos permita mejorar. Muy bien. Vamos a utilizar este. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el escuadrón de escopeta. Lo llevamos acá primero. Y luego llevamos acá a este. Los vamos a llevar aquí porque las consolas nos permiten abrir camino hacia estos nodos que son los que tienen las memorias. Prácticamente es lo mismo que en el anterior. Así que ejecutamos el plan. Veamos si mi idea de utilizar escopetas como tanques en una formación de RFs funciona. Vamos a ver qué tal va. Eso sí, este Anti-Alex pues va a poder hacerse algo de ellos. Y sí, efectivamente Anti-Alex puede al menos cubrirlas. Esperemos que funcione esto en los siguientes enfrentamientos. Si no, la pasaron mal. Si no tienen una unidad de SF, bueno, pueden utilizar otro escuadrón RF Hangun con una SMG o con una Shotgun si se sienten lo suficientemente valientes. Aunque yo preferiría el escuadrón SF ya que va a ser más utilitario que otro Rifle Hangun. Aquí lo va a pasar mucho, aquí sí se van a encargar de ellos. Y es por eso que deben utilizar el escuadrón. Habiendo hecho esto, entonces activamos la consola. Esta consola da paso hacia el nodo de acá, mientras que esta consola da acceso a esta. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a probar aquí primero. Obviamente aquí sí van a lograrlo ya que este mismo escuadrón sirvió en la misión anterior. Y es básicamente el Hecheron enemigo del mapa anterior. Bueno, vamos a tener que sacrificar una de nuestras mantícolas, un poco. Ok, ha de ser por el chip que llevan, porque definitivamente no sufrieron demasiado. Aquí es mejor utilizar este, el método tranquilo. Muy bien. No importa, la memoria es muy triste y no quieren deprimirse por el momento. Vamos a comenzar con el siguiente. Esperamos que mi estrategia funcione, si no tendrá que reiniciar el mapa. ¡Suscríbete al mapa! Bueno, fue mejor de lo que esperaba, de hecho La cuestión es que tuvimos que deshacernos de nuestras unidades de soporte Y no creo que esto es algo que todo jugador puede hacer Bueno, en realidad, todo jugador debería de poder tener al menos dos escopetas con munición flash Y al nivel máximo, ya que estas misiones son realmente difíciles, así que... Muy bien, vamos a leerla No importa, es algo muy triste, no quieren verlo, en serio No quieren verlo Muy bien Creo que me acabo de atorar Ok, vamos a hacer esto Ahora es turno de la siguiente Sigo pensando que esto está extraño, de hecho De verdad, los nerfea bastante estos tipos Sí, definitivamente el chip de este... Para reducir el daño de estos tipos funciona Así que utilícenlo Y creo que debí de haber utilizado mejor la escopeta que se adelantara Ya que no sufre tanto daño Como debería, gracias a la munición flash Si tuviera una... Por así decirlo, este... Mejoría Ok Ahora vamos a movernos hacia acá Y... Seguido de eso Tenemos que movernos Este... Hacia acá Aquí viene la siguiente pelea Vamos a hacer que Altia Lex Este... Se adelante en esta situación Vamos a hacer que apunten hacia las... Tidols de atrás Puedes soportar este... Ellos, así que no hay tanto problema Mi favorita se tuvo que sacrificar Pero todo sea por... Evitar que nuestros rifles Sufran más daños de los que deberían Hecho esto Vamos a activar la siguiente consola Eso hace que se habilite este nodo también Y como vieron Hay un gran problema La cuestión es que... Estos enemigos... Están aquí Pero... Todo se va a solucionar Si esperamos un turno Y... Y ya Este se va a mover para acá Y así y así Este también tiene que dejar la ruta libre Pero... Antes de siquiera hacerlo Vamos a movilizarnos Hacia este punto Y me parece ser que solo podemos desplegar dos Muy bien En este caso vamos a dejar aquí a... Bueno, hagamos como si no tuviéramos... No tuviéramos este... Alguna líder SF que pueda hacer trampa con... Con su habilidad Así que vamos a utilizar también aquí lo mismo Vamos a dejar pasar un turno Para capturar estos helipuertos Vamos a retirar nuestras unidades Y vamos a reaparecer en el centro Tenemos 10 turnos Así que... Podemos retirarnos No hay problema Como ya he dicho Nos importa un... Cacahuate El... ¿Cómo se llama? El rango Traemos a un escuadrón Que sea capaz de llegar hasta acá Hacemos esto Hecho eso Vamos a retirar este escuadrón Vamos a perder munición Pero al menos este... Vamos a hacer las cosas más rápido Ahora aquí entraremos Vamos a traerlas a ellas No importa Y ahí está Con los turnos suficientes Lo único que tendríamos que hacer es Leer Y leer Y eso termina el mapa Sí, no conseguimos rango ese Pero... La misión está completada Todo sea por terminar estos mapas rápidamente Deciría que existieran más shotguns Que puedan dar bufos a las RF Pero bueno Eso fue todo Ahorita en un momento Regresamos con el... Último escenario Ya que... The Indeceivable Heart Me parece ser que es un este... Ah, no, este es un nuevo de historia Ahorita regresamos con Dreams on the Island of Dia Muy bien, ya estamos con el último mapa del capítulo 2 Vamos con Dreams on the Island of Dia En el modo X Ah, no, este... Es este, disculpen Es este Al igual que en la versión normal Vamos a tener que resolver una especie como de acertijo Bueno En realidad solo tenemos que hacer lo mismo que del anterior Y mapa completado Para esta tarea vamos a utilizar un escuadrón SF Si no pueden acceder a un escuadrón SF Entonces traer un escuadrón RF Y finalmente un escuadrón AR-SMG Porque vamos a enfrentarnos contra... No, en realidad no sería un escuadrón... Bueno Pueden utilizar un escuadrón AR-SMG O un ORF Hangun Para hacer más rápida la pelea Cualquiera de los dos Es posible utilizar este En mi caso yo utilizaré uno de rifles Me funcionó a mí de hecho Así que no hay problema Y finalmente Como les dije Un escuadrón SF Si no pueden con el escuadrón SF Bueno Traer un escuadrón AR-SMG O un escuadrón RF Hangun Cualquiera de los dos es válido Así que empezamos Muy bien El objetivo como saben es Esta exploración profunda Tenemos que Llegar primero a esta consola Y una vez allí La vamos a activar Para que nos permita pasar a la parte A la segunda parte del mapa Así que vamos a hacer esto Nos vamos a enfrentar contra Contra el Goliath Versión normal Tengan cuidado acá Porque si tienen alguna unidad Enfrente del Goliath Al momento de que les llegue Bueno Van a tener que reiniciar el mapa No se preocupen por estas unidades No hacen mucho daño Y este es el problema de acá Pero rápidamente es eliminado Comparando con Otras ideas que estaba tratando de traducir Bueno Hay algunas en las cuales Marcan que tienes que llegar hasta Estos para desbloquear algo Pero no se Creo que es parte de un logro Me parece Pero como ya voy atrasado Bueno Estoy a marchas forzadas Para terminar todo esto Después de haber hecho eso Nos movemos a este nodo Y nos va a llevar Al lugar a A donde marcan las flechas Dejamos que lo haga Finalmente nos movemos acá Y acá Es mucho más fácil En esta ocasión Y listo Ya que lo quitamos Del medio Bueno Nada más Utilicemos el último turno Para movernos hacia acá Y con eso Terminamos el primer turno Ya que en el siguiente Vamos a enviar a nuestro Escuadrón de Pela contra el jefe Para que Haga lo mismo que en el mapa Normal Una vez llegado Hasta este punto Este va a servir como barrera Y va a impedir que El escuadrón Continúe con Con el movimiento Creo que las consolas Permiten ver Una parte extra De la historia De De Dandelion Digo de Matchlion Pero Tengo que checarlo bien De hecho Nada más Lo pasé De la misma manera Que en el Mapa versión normal Así que dije No hay problema Si es para pasar la misión Bueno Aquí tienen una manera Bueno Habiendo hecho eso Simplemente Volvemos a movernos Acá Acá Terminamos el turno Y ya en el tercer turno Nos moveríamos Al siguiente nodo Que está aquí Para quedar En este nodo Libre Y subir Hacia la Kotsula Llegado aquí Ya no va a poder Así que simplemente Lo movemos Y ya Muy bien Aquí hacemos Lo del Lo del Modo ¿Cómo se llama? Lo del modo normal Igual Movemos a Dandelion Hasta el punto En donde pueda Buffear al Escudrón Hangun RF F o ARSMG El que ustedes Vayan a escoger Para la pelea Y nada más Nos enfrentamos Contra Este NPC De Matchlian Finalmente Hacemos 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 el Buffo De Buffo Seleccionamos Y nada más Le colocamos acá Para que ya después De terminar la pelea Se mueva Hacia este nodo Aquí vamos Vamos a pelear Contra Black Nito Y White Nito Así que es lo mismo Que en la versión normal Pero con un poquito más De De HP Me parece Movemos hacia adelante A nuestra Tidol En la posición 5 Y dejamos que hagan el resto Bueno Se me olvidó Se me olvidó Poner a La Tidol Bueno El Down Así que Lo voy a pasar mal Un poco mal Y ya Pelea terminada De hecho No se les olvide Activar La Fairy Town Con la que Van Si no les va a pasar Lo que me sucedió A mi Ya nada más Al final Tendríamos que leer El fragmento De historia Que está aquí Y eso sería todo Y con eso Marcamos el último mapa Del capítulo 2 Del evento Mirror Stage En un momento Vamos a regresar Con el capítulo 3 Espérenlo con ansias En un momento Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver